Tibia la garganta, turbia la razón Tuya es la culpa de que estoy como una piedra en el mostrador Como una piedra, así es como voy a caer Como una bala, golpeaste el corazón Te he hecho sin necesidad Te gusta verme rodar, barrancabando por camino al mar Como una piedra, así es como voy a caer Y como una piedra, seguro voy a terminar Paso en cada mano, es lo que necesito Ahogado en una jarra el amor, voy a intentar sobrevivir Como una piedra, golpeaste el corazón Tiba en la garganta, turbia la razón Tuya es la culpa de que estoy como una piedra en el mostrador Como una piedra, seguro voy a terminar Paso en cada mano, es lo que necesito Ahogado en una jarra el amor, voy a intentar sobrevivir Ahogado en una piedra, seguro voy a terminar Música Un vaso en cada mano Es lo que necesito Bocando en una cama el amor Voy a cenar sobrevivir Música 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 Música